La plataforma vecinal en defensa del Parque Central de Alicante denuncia falta de participación en el proceso de consolidación del proyecto. Aseguran que desde el equipo de gobierno se han limitado a cumplir con el protocolo mínimo que marca la ley, que les obliga a dar participación vecinal, pero lamentan que las opciones de participación estén constreñidas en propuestas cerradas, sin que haya posibilidad de proponer ideas nuevas o planteamientos diferentes a los que propone el gobierno municipal. Lo que nos plantea el ayuntamiento es que nosotros queremos que es un paripén esta participación ciudadana, porque nos dan las cosas muy cerradas, queremos que es un paripén porque se están planteando la participación ciudadana hasta el día 30 de junio, pero no empezar a hacer nada hasta el año que viene, donde lo aprobarán en pleno municipal más o menos por junio del año 2025. Los vecinos se han reunido esta semana en el entorno del Puente Rojo para poner en común la estrategia vecinal. Reivindican que la construcción del parque no esté supeditada a la especulación urbanística con la recalificación de los terrenos y la construcción y venta de las viviendas, ya que advierten que si se produjese una recesión en el sector de la construcción, el desarrollo del parque central volvería a quedar aparcado por falta de fondos. Ya que se van a hacer bares y cosas así, pues yo pediría también un polideportivo con una piscina abierta, porque los que no tenemos urbanización sería una cosa muy buena. Ya que van a hacer viviendas de protección oficial justo en el espacio que estamos ocupando actualmente con nuestras mascotas, solicitamos que integrasen una parcela dentro del propio parque central. Los vecinos de esta plataforma advierten de posibles movilizaciones para otoño si el equipo de gobierno del alcalde Luis Barcala no les da más participación y escucha las inquietudes de las familias afectadas de la zona. No nos dejemos engatusar por la promesa de que como esto ya está en marcha, pues mira chicos, lo hemos conseguido, vámonos a casa. Todo lo contrario. Ahora es cuando más hay que apretar. Ahora es cuando más hay que apretar. Ahora hace mucho calor y no vamos a seguir, pero después llegará octubre y ya planificaremos más movilizaciones. El Ayuntamiento de Alicante ha habilitado una página web para fomentar la participación vecinal, donde ofrece varias posibilidades donde los alicantinos pueden elegir para seleccionar entre las opciones cómo debería ser el parque central de Alicante. Los vecinos de esta plataforma se quejan de lo poco efectiva que resulta esa participación al estar predeterminadas las decisiones sin opción a que haya propuestas vecinales realmente nacidas desde el movimiento vecinal alicantino.